Música La nera que yo quería de infantería Él me dejó con el milico de caballería Él me dejó con el milico de caballería Me dijo que prefería de infantería Porque le gusta su tipo de caballería La nera que yo quería de infantería Soldados de caballo que se te olvida de infantería Debajo de la cama de carabina de caballería Soldados de caballo que se te olvida de infantería Que se te olvida y si carabineros de infantería No me tiré con bala porque me muero de caballería Ya que son populares carabineros de infantería No me tiré con bala porque me muero de caballería No me tiré con bala porque me muero de caballería Gracias.